Bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal El Salvador en el campo y hoy queremos hablar un poquito de lo que son las vacas encastadas mezcladas cruzadas o no sé qué término ocupen ustedes pero generalmente muchas de esas no todas son 50-50 o f1 como dirían algunos sino que a veces ustedes van a oír la expresión esta vaca tiene un poquito de holte y un poquito de jersey un poquito de guir y es porque ya viene de varios cruces entonces claro ya para ser más técnico habría que decir que de ocho partes cuántos de cada cruce por ejemplo a veces se dice 3 3 octavos de guir por decir algo 5 octavos de holstein y así según se vaya haciendo el cruce o la mezcla así también es como se va diluyendo digamos una una raza o se hace dominante otra o se van creando otras pero generalmente cuando se trata de razas que no son puras y no son f1 no es un no es un cruce así o una como el girolando por ejemplo que debe tener 5 octavos de holstein y 3 octavos de guir así es que algunos van a decir esa frase que les estoy mencionando que tiene un poquito de una cosa un poquito de otra un poquito de jersey por ejemplo algunas de repente agarran el color negro con blanco del holstein y ahí donde dice que es holstein pero ya es un encaste de muchos de muchos de muchas mezclas así es que así para que no nos vayamos a confundir de repente en la figura forma externa no recuerdo ahorita la palabrita que usan los veterinarios al respecto pero en la forma externa puede parecer una jersey puede parecer una indo brasil pero lo mejor de todo es para saber si realmente son puros ver su línea genética con su registro genético ahora porque digo esto en ocasiones nos han dicho a nosotros que los precios que algunos dicen acá son muy altos y algunos hasta nos dicen que han conseguido precios más cómodos de razas puras investigando un poquito se trata de eso que la figura del animal puede ser que sea de raza pura de alguna de cualquiera verdad pero que en realidad ya llevarla a una línea genética a una revisión genética pues resulta que no es así así que es bastante complejo eso pero algo que queríamos comentarles que si se da en esto de la ganadería pero como siempre les digo sobre este tema comenten ahí para ver qué ha pasado con ustedes o cuál es su experiencia estaremos atentos a ellos gracias por vernos un saludo